Ahí está grabando ¿Está grabando? Así lo dejo, así lo dejo Ahí lo dejo, ahí lo dejo Sí Espéralo, espéralo Agachado, agachado, espéralo Eso, eso Espéralo Espéralo, espéralo El esposo, espéralo, chavalo ¡Espéralo, espéralo! ¡Espéralo, espéralo! ¡Es tierna! Espera lo contrario, esperalos Espera los cantores, esperalos Espera los ¡Vamos! Ok, hasta aquí Las me agarran, las me agarran Entonces ¡Suscríbete! 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 ¡Por ti, por ti, por ti! ¡La bota, la bota, la bota! ¡Ya lo ha votado! ¡La bota, la bota, la bota! ¡Por ti, por ti, por ti! ¡La bota, la bota, la bota, la bota, la bota! ¡La bota, la bota, la bota, la bota! ¡La bota, la 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 b Ahora vamos a poner el beso. Vamos a poner el beso.